Música Queridos amigos, hemos llegado ya este martes 8 de febrero, Salmo 83. Que agradable, señores, tu morada. Anhelando los atrios del Señor, se consume mi alma. Todo mi ser de gozo se estremece, y el Dios vivo es la causa. Hasta el gorrión encuentra casa y la golondrina un lugar para su nido. Cerca de tus altares, Señor de los ejércitos, Dios mío. Dichosos los que viven en tu casa, te alabarán para siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, pues caminarán cada vez con más vigor. Pues un día en tus atrios vale más que mil fuera de ellos, Y yo prefiero el umbral de la casa de mi Dios al lujoso palacio del perverso. Que agradable, Señor, es tu morada. Prefiero, dice el umbral, decir no es adentro, sino como quien dice la puerta, la entrada de la casa de Dios. Prefiero esa entrada y no el palacio del perverso. Prefiero a Dios, en otras palabras, que otras cosas que me puedan dar, grandes, lujosas, ¿sí? Así que anhelo los atrios del Señor. ¡Qué agradable es tu morada! En el Evangelio de San Juan, la samaritana le va a preguntar a Jesús, ¿Dónde debemos adorar a Dios? ¿En el monte Garicín o en el monte Sion? Jesús responde, En verdad, en verdad te digo que vendrán tiempos en que adorarán a Dios en espíritu y verdad. La morada de Dios, la presencia de Dios, ¿dónde es? Puede ser en tu mismo corazón, si tú lo permites. Todo lugar donde tú te postres con fe y con devoción y amor, Puede ser la morada de Dios y la oportunidad del encuentro del Señor. Creemos en un Dios omnipresente, está en todos lados. Por eso aquí mismo puede ser la morada de Dios, Cuando tú oras, cuando tú haces el bien y atiendes al pobre y necesitado. Televisión Arquidiocesana En familia, hacia la santidad Digitalizando la evangelización Música Música Música